Debilitar a la columna armada Pedro José Méndez, integrada por pobladores de siete municipios de Tamaulipas, se ha convertido en una estrategia del gobierno del estado. Ricardo Manuel Juárez, director de Elefante Blanco.mx, aseguró que en las últimas semanas se ha tratado de descalificar al grupo de autodefensa por la alianza que inició desde su creación con el cártel del Golfo para contraatacar al cártel de los Zetas. Las autoridades han catalogado a los líderes y fundadores del grupo de autodefensa Octavio Leal Moncada, alias El Tarzán, y Cesario Leal como operadores del grupo delictivo dejando a un lado su objetivo de proteger su territorio y a su gente. Creo que hay una parte de la narrativa o una parte de las personas que están narrando este movimiento que les interesa subir el tono de decir que son pobladores aliados con criminales. Ahí es donde creo que hay que tener un cuidado y donde a partir de nosotros en Elefante Blanco queremos ir más allá, digamos, de decir son buenos o malos y partir de que surgieron de una necesidad de defenderse como un poblado rural. Manuel Juárez destacó que en 2018 la columna comenzó a tener sus diferencias con el gobernador Cabeza de Vaca al quedar demostrado que tienen el poder para desestabilizar una elección por el gran número de personas que conforman el grupo armado y hoy se han convertido en un grupo cívico. Añadió que la detención de su líder y fundador de la columna armada Octavio Leal por el presunto homicidio de dos personas no debilitará el movimiento. Ya con todos estos antecedentes que tienen políticos electorales, se sabe que tienen realmente una fuerza mayor. Yo creo que aún estamos por ver si le van a dictar auto de formal prisión a Octavio Leal Moncada o no. De cualquier forma, yo creo que salen más fortalecidos. El director de Elefante Blanco.mx recordó que el grupo armado se reunió en las pasadas elecciones presidenciales con Andrés Manuel López Obrador, quedando demostrado el nivel de fuerza que tiene. Dijo que ante la posibilidad de que Octavio Leal quedara preso, el liderazgo del movimiento podría quedar compartido con el alcalde del municipio de Itaigo, Juan José Contreras Castillo, y la ex panista y ex diputada local, Noemí Estrella Leal. A partir de agosto del 2010, la comunidad armada dejó de hacer pública su colaboración con el cártel del Golfo al volverse cívica. Sin embargo, especialistas aseguran que continúan teniendo una colaboración y muy fuerte. Para la octava, Jesús Velázquez.